Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, yo soy Yerse, estamos en un nuevo video de Roblox Y de nuevo venimos con otra información que nos ha sacado Arsenal, que bueno, por fin nos ha sacado información Arsenal Ya iba casi que una semana que no nos sacaba nada Arsenal Y bueno, hoy estamos para hablar del supuesto modo competitivo que va a haber Y pasa que Bandit se ha subido un video sobre esto del modo de cooperación Y bueno, él nos ha mostrado el mapa porque él es un creador de contenido de YouTube Tiene más de 100,000 suscriptores y él puede tener acceso al mapa que supuestamente va a ser un modo de cooperación Y bueno, les dejo aquí con una parte del video de Bandit So yeah, if you were to come into a VIP server, you're not going to see this so-called co-op mode in here at all There's nothing in here, and if you come to the maps, you're not going to see it in here as well But for some reason, this was left in the creator panel, probably by accident, but it's called co-op test Alright, so here we go, let's go into the world of co-op mode Y bueno, aquí Bandit ya les explico un poco de qué tratará esto O bueno, no nos ha explicado a detalle de qué tratará todo este modo Pero en el mapa podemos ver que aquí en el mapa se alcanza a ver algo que dice Gans Que es armas, o bueno, pistolas Que bueno, si todo esto del modo de cooperación es cierto Aquí podemos comprar las armas Y bueno, como nos dice la miniatura de Bandit Nos aparecen unos zombies Y bueno, al parecer vamos a tener que matar algunos objetivos Si no es que zombies Y bueno, como lo dice el título cooperativo Nos vamos a tener de varias personas que matar a esos zombies Y cada zombie nos va a ir dando puntos Y supuestamente las armas van a costar puntos Cada arma va a costar diferente punto Cada... eh... depende de qué tan buena sea Y bueno, cada zombie nos va a ir dando punto Cada vez que matamos a un zombie o bueno, a un objetivo de estos Y bueno, hasta ahora esto es todo lo que sabemos Que va a haber un nuevo mapa Que esto ya no lo habían dicho Y bueno, no nos habían dicho que este mapa iba a ser para un modo de competitivo Pero bueno, ya les digo que dentro de los próximos días sabremos de qué trata esto Y estaré bastante, pero bastante pendiente de este nuevo modo cooperativo Así que bueno, yo sé que este video fue corto chicos Pero bueno, suscríbete que yo subo toda la información De todas las cosas nuevas que hay en Arsenal Así que yo no sé qué estás haciendo con tu vida Si no estás suscrito, recuerda Y bueno, espero que te haya encantado este hermosísimo video Bueno chicos, espero que les haya encantado este hermosísimo video Si es así, suscríbete Activa la campanita Espero que no te pierdas ninguno de mis videos Dale like Y bueno, nos estaríamos viendo hasta el próximo video Adiós